Vale, ¿qué decía la gente cuando ganabas? Tengo curiosidad. ¿Qué te decían cuando veían que tú habías ganado? Pues la verdad es que no se atrevían, no se atrevían. No se atrevían. Uno de ellos que te dijo, si manejas... El coche. No, la escoba. Si manejas la escoba, como manejas el coche, me caso ahora mismo contigo. Un momento, un momento, porque lo bonito es lo que contestó ella. ¿Qué contestaste tú? No lo puedo decir. Le dijo, cásate con la escoba. Eso está muy bien. Estás mal. Bueno. ¿Ves las carreras de coches? No. O sea, ¿a ti te gustaba correr tú? Ahí. Pero no verlas. No. O sea, ¿tú no ves a ser? Porque yo ahora, ya a mi edad... Que no se sabe cuál es. No se sabe. Ni se sabrá. ¿Lo ha quitado, no? Sí. Vale. Entonces, me pongo hiperventilando. Entonces, ante eso, prefiero saber el resultado, sí. ¿Quién gana? Sí. Pero el ruido ese... O sea, todavía te sigue... ¡Uh! Yo salía el otro día de Aguadulce y un Seal, bueno, con un muchacho joven, las gafas negras, las gafas negras, decía a la abuela, me las chupo yo. ¡Uh! A la abuela. A la abuela. O sea, ¿le ganaste en las curvas de Aguadulce? Pues salía de Aguadulce por el cañarete. Claro, no. Como venía detrás de mí, venía en coche de frente, no me podía adelantar. Al llegar a Baiana, que sabe dónde está, pues me aparegué con un coche y no me adelantó. Pero todavía puede ser que te estés picando con la gente. Ahí, ahí vamos. Pero a mí me encanta, porque si ese señor en ese momento está viendo el programa, estaría diciendo, con razón no pude adelantarla, que era Mari Carmen. Pues al llegar a la rotonda de pescadería, me aparegué con otro coche y tampoco. Y en todo el parque para adelante, hasta llegar... Pero ya dentro de la ciudad. Sí, al llegar al Hotel Almería... Sí, donde estaba la gasolina, donde estaban los sindicatos. Donde está el gran hotel, la de Almería. Sí, sí, en la esquina. Exactamente, se para, estaba el semáforo rojo, se para y dice... Baja el cristal y dice, no he tenido cuyón de adelantarte. Digo, no estabas tú ni en la barriga de tu madre, estaba yo encima del coche. En fin, con esta competitividad como pelearán...